Siempre me preguntaré ¿Qué habría sido de mí si hubiese tomado el tren? Aquel vagón del amor que solo pasa una vez Si me hubiese dejado llevar por lo que un día me dijo Al oído aquel fulano de tal que le llamaban Cupido Siempre me preguntaré ¿Qué va a pasar al final cuando el destino me alcance? Y se de cuenta que yo he sido solo un cobarde Que no tuve el valor para hacer ese viaje contigo Que por miedo a la gente acabe siendo solo tu amigo ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí si no estuvieras aquí, aquí, aquí? Pintando mi vida gris con el color de tus caricias ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? De haber tenido el valor para subir en aquel tren del amor Que llegó una vez en la vida ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, 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 pintando mi vida gris Con el color de tus caricias ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, 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 aquí ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, 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 aquí ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, aquí, aquí Pintando con tus caricias mi vida que ha sido gris ¿Qué habría sido de mí, de mí, de mí, de mí? Si estuvieras aquí, aquí, aquí Que habría sido de mí Que habría sido de mí Que habría sido de mí Si tú quieras aquí Ya no te puedo decir Que habría sido de aquí, de aquí, de mí Que habría sido de mí Que habría tomado el tren Si tú quieras aquí Que eso no pasa una vez Yo no te puedo decir Yo lo sé Que habría sido de mí Que habría sido de mí Si tú quieras aquí Siempre me preguntarán ¿Qué vamos a hacer al final? Cuando el destino me alcancen Que habría sido de mí La razón Porque es que yo fui un cobarde Que habría sido de mí Que habría sido de mí